Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Sevilla, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el sur de España. Estamos ante la Torre del Oro, aquí, al lado del Guadalquivir. Se trata de una torre albarrana, situada aquí, en el margen del Guadalquivir, como podemos ver. Es una torre formada por tres cuerpos. El primer cuerpo, dodecagonal, fue construido entre el año 1220 y el año 1221, por orden del gobernador Almohade de Sevilla. El segundo cuerpo fue mandado a construir por Pedro I en el siglo XIV. El cuerpo superior, cilíndrico y rematado con cúpula dorada, fue construido en el año 1760 por el ingeniero Sebastián Van der Brode, tras el terremoto de Lisboa en el año 1755. La Torre del Oro fue declarada en 1931, Monumento Histórico Artístico. Su nombre proviene del reflejo que produce en el río, al parecer una torre dorada, en el reflejo del río Guadalquivir. Y por eso fue debido al nombre de Torre del Oro. Seguimos, amigos. Amigos, estamos aquí al lado del Puente de Triana, el famoso Puente de Triana de Sevilla. Y el Guadalquivir, a su paso por Sevilla, por el centro de Sevilla. Aquí al lado del Puente de Triana nos encontramos una cultura dedicada a la tolerancia, en homenaje a la tolerancia. Y a mí todo esto me encanta, porque estamos de paso. Y nadie es más que nadie. Y debemos ser tolerantes y respetuosos unos con otros. Aquí pone este monumento a la tolerancia, obra del escultor Eduardo Chillida. Es erigido a iniciativa del Ayuntamiento de la Ciudad, con la colaboración de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Y el patrocinio de la Fundación Amigos de Sefadad, que le ofrece a la ciudad de Sevilla en homenaje a la memoria de sus antepasados y al mensaje universal de tolerancia y concordia que ellos nos brindaron. Interesante y encantador, porque me encanta. O sea que, encantador. Ahí vemos un barquito por el Guadalquivir. Y aquí vemos, amigos, el famoso Puente de Triana, amigos. Ahí lo tenéis. Precioso. Aunque les habrá más bonitos, eso por supuestísimo, pero aquí es famosísimo, en Sevilla, el Puente de Triana. Y justo al otro lado se encuentra el barrio de Triana, el famoso barrio de Triana. Que todo el mundo habla maravillas de él. Seguimos, amigos. Amigos, estamos ante el Metropol Parasol. Se trata de un mirador. Desde el cual se domina gran parte de la ciudad de Sevilla. Aquí es famoso por el nombre de la seta. Porque parece ser que sí, que por debajo, pues, tiene, parece, las celdillas de una seta. Por la forma de una seta, incluso por debajo a las láminas de una seta. Se puede ver, aquí a algunos les sirve de sombrilla. Y la verdad es que corre aquí cierta corriente muy agradable. Con el calor que hace aquí en Sevilla, hoy, se agradece. Seguimos, amigos. Amigos, y hemos subido aquí arriba, a lo que llaman la seta. Y desde aquí, vemos la iglesia de la Anunciación. De Sevilla. Y la Torre de la Giralda. Seguimos, amigos. Se ve parte, parte de Sevilla, bastante. Tiene escalones, los pasillos. No es rampa, es con banzos. Aquí hay un panel informativo donde pone Iglesia de San Pedro, siglo XIV, estilo gótico. Iglesia de San Ildefonso, siglo XIX, estilo neoclásico. Iglesia parroquial de Santa Cruz, siglo XVII, estilo barroco. Iglesia parroquial de Santa Cruz, siglo XVII, estilo barroco. Puente del Quinto Centenario, puente del Quinto Centenario, de 1992. Igualda, torre campanario de la Catedral de Sevilla. Construido como alminar de la mezquita al jama del siglo XII. En el siglo XVI se le añade el cuerpo de campanas. Y la Iglesia de la Anunciación, del siglo XVI, de estilo renacentista. Que es la que vemos aquí. Desde aquí se divisa gran parte de la ciudad de Sevilla. Desde aquí. Desde el Metropol Parasol. Amigos, pues allí vemos la Iglesia de San Pedro, del siglo XIV. La Iglesia de San Ildefonso, del siglo XIX. El Puente del Quinto Centenario. La Giralda. Y la Iglesia de la Anunciación, del siglo XVI, de estilo renacentista. Que es la que vemos ahí abajo. A la izquierda de la Catedral se encuentra la Plaza de España, del año 1929, de estilo renacentista. Fue el proyecto más emblemático de la exposición iberoamericana de 1929. Son aquellas dos torrecitas que vemos allí. Tienes copios con monedas para que puedas ver desde aquí todo lo que te interese. Aquí viene otro panel donde dice Palacio de Dueñas. Que sería este. Iglesia de San Luis de los Franceses, del siglo XVIII, estilo barroco. Que sería esa de allí. Iglesia de San Marcos, siglo XIV, estilo gótico mudéjar. Convento de Santa Isabel, de 1490. Monasterio de Santa Paula, de 1475, estilos gótico mudéjar y renacentista. Iglesia del Exconvento de la Paz, del siglo XVI. Iglesia de los Alesianos de la Trinidad, siglo XVII. Iglesia de San Román, siglo XIV. Iglesia de los Terceros Franciscanos, del siglo XVII, estilo barroco. Está ahí aquí. Iglesia de Santa Catalina, del siglo XIV, estilo gótico mudéjar. Que sería esa de ahí. La de estilo gótico mudéjar. Precioso, amigo. Sevilla. Tiene un color especial. Sevilla tiene un color especial. Aquí nos encontramos otro panorama formativo de otra parte. Y otras barriadas de aquí, de Sevilla. Donde viene el monasterio de Santa María de las Cuevas, de los siglos, entre los siglos XV y XVI. Hoy es estilos góticos mudéjar, renacentista y barroco. Hoy es Museo de Arte Contemporáneo. Se encuentra situado ahí. Aunque no se le divisa muy bien, pero ahí es donde le ubica el panel. Y después tenemos el auditorio municipal Rocío Jurado, de 1992. Iglesia de San Lorenzo, del siglo XIV, estilo gótico mudéjar. Basíclica de Jesús del Gran Poder, del siglo XX. También. El pabellón del futuro y plaza de Europa, de la Expo 92, de 1992. De cuando se celebró en Sevilla la Expo. Torre de Donfadriqui, de 1252. Estadio de la Cartuja, de 1999. Puente de la Barqueta, de 1992. Que se trata de aquel... Que yo creo que parece un obelisco tumbado o inclinado. Ese es el puente. Justo donde está el puente, indica que está la iglesia de San Gil, del siglo XIV, estilo gótico mudéjar. Puente del Alamillo. En el mismo puente, donde vemos esa especie de obelisco tumbado, de 1992. Y Torre de los Verdigones, del siglo XIX. También tenemos la iglesia de Homo Sacrorum. Que es esta que vemos aquí, tan espectacular. Que es del siglo XIII, de estilo gótico mudéjar. Más hacia la derecha tenemos la Basílica de la Macarena. De la Esperanza Macarena del siglo XX. A la derecha de la misma, está la iglesia de Juan de la Palma, del siglo XV, estilo gótico mudéjar. ¡Precioso, amigos! Aquí vemos la otra parte de la seta. Y allí tenemos la majestuosa Catedral de Sevilla. Santa María de la Sede. La impresionante Catedral de Sevilla. Junto con la Giralda. Que es la torre que vemos allí. Con esta vista ya tenemos una vista panorámica. Una vista general. Panorámica. Seguimos, amigos. Una marquita. De la famosa seta. Seguimos, amigos. Aquí vemos el Museo Templo de la Anunciación. Panteón de Sevillanos Ilustres. Que lo veíamos desde arriba. Desde la seta, amigos. Seguimos. Aquí en la Plaza de la Encarnación. Es otra perspectiva totalmente distinta. Aquí en la Plaza de la Encarnación. Aquí en la Plaza de la Encarnación.